Buenas noches, estamos aquí y vamos a presentar el nuevo canal de All Fashion TV. Mi nombre es Georgia Pico y estoy con mi compañera Marlene Taiko. Hola, buenas noches, estamos todos aquí reunidos, estamos con Ramón de Fama, finalista de Fama, y nada, pasándola bien. Esto está lleno de gente, increíble, a mí me encanta, yo estoy encantada. Hola, un saludo a los fans de All Fashion, yo soy Ramón Navarro y os invito a que vengáis aquí porque se pasa verdaderamente bien y es una fiesta genial, no os lo perdáis y estamos aquí todos los viernes con Richard Dali, Alex y toda la gente. Un beso, chao. Pero no, 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 no. I know you feel where I'm coming from, regardless of the things in my past that I've done, most of it really was for the hell of the fun, on a carousel so around, no, 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 no. Bueno, ahora estamos en la entrada donde la gente ya está a puntito pero quedaron por poquitas personas ya para entrar que va a empezar el super desfile y lo va a abrir Ramón Navarro. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!